Oye, ¿qué pasó con esta colaboración que querías con Ninel Conte y con Lorena Herrera? ¿Ya quedó...? Bueno, Ninel me dijo que lo iba a pensar y quedó así, nana. Ok. Pero sí me contestó, ¿no? Pero quién sabe, porque como te digo, yo hago cosas fuertes. O sea, yo le propuse hacer un trío, en realidad. Ok. Sí, sí, sí. Y si no quisieras hacer el trío, ¿qué harías con Ninel? Pues haría un lesbian, ¿no? Pero yo digo que él ya no se presta para eso porque hace cosas demasiado light, ¿no? En tu OnlyFans. O sea, ¿no te gustaría tal vez para que ella aceptara algunas cositas cuidadas? Sí, 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 también, obviamente. Sí, lo que sea, con Ninel lo que sea. ¿Y por qué con Ninel? Porque me gusta. ¿Sí? Sí, sí, sí. Oye, ¿y cómo ves que ahora la están criticando porque dicen que ya se le pasó el Botox y que...? Pero a ti te gusta, digo... No, 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 está bien. O sea, uno se tiene que poner cosas y aceptar siempre joven, ¿no? O sea, tratar de mantenerse bien. Eso está bien. La critican de envidia, pero ella se ve increíble, se ve súper bien. Ok. ¿Y qué dices? Porque ella, una vez la preguntamos y la verdad se molestó mucho con nosotros porque le dijimos que tenía Botox y nos dio una clase de Botox que no sabíamos cómo era eso. ¿Qué opinas de eso? Que también ella lo niega. Pues es que a veces creen que uno se inyecta Botox así por cualquier cosa y no es así. O sea, hay rellenos y hay Botox. El Botox para las arrugas y el relleno para los labios, por ejemplo, para los pómulos y cosas así, ¿no? Sí, a veces yo también me he llegado a enojar porque se confunden, ¿no? No, que se puso demasiado Botox en los labios. Y no, el Botox no es para los labios, por ejemplo, ¿no? Ok. Ok, pero ves bien que no es que se enoje, sino que tal vez no quiera decir que se pone este tipo de relleno. No, pero ese es problema de ella. Cada uno, o sea, lo que quiera decir, ¿no? Yo porque digo siempre que me opero y me hago cosas y cada cosa que me hago lo digo. Pero hay gente que está bien, ¿no? Que no quiera decir o quizás no se puso porque igual ella es joven, no necesita. ¿Y a Lorena qué pasó con ella? No, no, me huyó, me huyó. No, o sea, la vi en una alfombra roja y yo le había dicho ya a los reporteros que le iba a preguntar y me huía. Me huía y no le pude preguntar nada. Pero no, pero aparte no le quise decir porque como ella está casada y todo eso, obvio que no va a querer hacer un trío, ¿no? Claro. Y si no fuera con ninguna de ellas dos, ¿tendrías alguien como un plan C, ya sería? Pues Kareli Ruiz, por ejemplo. También le propuse a ella hacer un trío y estoy esperando que me conteste porque ella me dijo que es mi fan y yo soy su fan también. Entonces, a ver si quiere aceptar. En su momento dijiste Celia Lora, ahora ya... No, no, porque hubo una confusión ahí con ella de que no sé quién inventó algo y le dijo a ella si se enojó conmigo y la verdad por algo que fue inventado. Nada que ver. ¿Y no has hablado con ella? Porque creo que era... No, 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 el día que me la encuentre le diré, ¿no? Que pues eso nada que ver conmigo, pero... Claro. Oye, y tú que sientes tan abierta con las cirugías, recuerdo que hace unos meses platicabas que te ibas a quitar un poco de busto. ¿Sigue el plan? No, por ahora no, por ahora no. No quiero. O sea, me lo tendría que quitar, pero no quiero porque pues estoy trabajando mucho en el porno y no me serviría así sin esto, ¿no? Sí, necesito estar, verme bien voluminosa. O sea, que compromete tu salud, porque en ese momento recuerdo que platicabas que tu espalda estaba muy herida. Sí, 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 a veces me duele la espalda y me hago masajes y cosas así, pero... Sí. Pero sí, me las tengo que quitar algún día. Pero por ahora no, no voy a ser yo si me las quito. ¿Y te han dicho cuánto tiempo puede esperar más? Porque digo, no creo que pueda ser para toda la vida. Pues ahí cuando ya no pueda más, yo me estoy arrastrando. O sea, ¿sí esperarías a eso? Sí, me esperaría, me esperaría. ¿No te importaría tal vez un poco tu salud en ese aspecto de que te puedes...? Me cuido mucho, yo me cuido igual, hago, sí, pues, hace... Mi marido me hace mucho masaje y eso en la... Ok. Oye, pues Sabrina, por último, pues si quita a toda la gente, no sé cómo pueden conseguir tus tickets para los shows y para que la gente también esté pendiente de los campos. Bueno, entren a Mi Only Fans para que vean todo lo que publico ahí porque no lo publico en ningún otro lado y ahí mismo me pueden pedir los tickets para entrar a ver a mi show, ¿no? Porque tengo muchos shows ahora y están todos publicados en mi Instagram, por ejemplo. Ok. Entonces, ¿cuáles son tus redes oficiales? Mi Instagram es Sabrina Sabro Real. Ok. Mi Twitter, Sabrina Sabro, para que entre mi Only Fans, Sabrina Sabro, así los espero. ¿Qué mensaje por último le darías a los hombres que tal vez quieren participar en este tipo de películas y...? Bueno, que no es fácil, que no es así de fácil. Tienen que ser... aguantar mucho y se les tiene que parar adelante de las cámaras con un montón de gente al lado. Ok. ¿Algún consejo tal vez para que se logre eso? Pues algún consejo que tiene que ser muy cachondo, muy caliente. Si no, no me sirve. Ok. Te saldrá mucho. Gracias.